Marzo de 1944. Ruge la Segunda Guerra Mundial y una cuadrilla de bombarderos B-17, volando a gran altura, se dirige a Schreinfurt, Alemania, para bombardear allí unas fábricas de rolineras. Súbitamente, el artillero de cola rompe el silencio radial para comunicar al teniente coronel Charles Odom que algo muy extraño está sucediendo. Un objeto luminoso que parece haber aparecido de la nada flota en la densa oscuridad y como a unos 45 metros de distancia. Su velocidad es idéntica a la del B-17, por lo que se mantiene exactamente en la misma posición sin adelantarse o quedar rezagado de la fortaleza volante. Al mirarse a la izquierda, Odom ve claramente que el objeto en cuestión parece tener algún tipo de capa cristalina sobre su silueta esferoide que recuerda a la de una pelota de básquetbol. Comprende entonces, que todos esos rumores que ha estado escuchando acerca de resplandecientes bolas de cristal, no son simples inventos de pilotos bromistas, sino una inexplicable realidad. Justo entonces, y tras haber acompañado a su bombardero durante más de un cuarto de hora, esa aparición lumínica se aparta del B-17 y en asombrosa maniobra asciende velozmente desapareciendo. Onda, la superestación presenta Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Lo descrito al inicio por el teniente coronel Odom Ya era del conocimiento general entre pilotos y tripulaciones de bombarderos que realizaban misiones nocturnas sobre Alemania y territorios ocupados por los nazis. A esas apariciones lumínicas, que durante los años 1943 a 1945, súbitamente se materializaban como atraídas por algún tipo de magnetismo al lado de bombarderos norteamericanos, se les dio el nombre de Foo Fighters, tomado de una comiquita de la época llamada Lil Abner. Nunca se supo qué eran, y ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, aparentemente dejaron de manifestarse. De haber existido la fábula de platillos voladores tripulados por extraterrestres por aquellos días, sin duda habrían merecido cobertura sensacionalista en los medios, como ocurriría dos años después. En 1991, surgió la explicación. Aquellos avistamientos de esferas brillantes no eran más que un fenómeno imaginario. Se debía a que en las muy grandes alturas, lo que se conoce como radiación espacial, al impactar contra las retinas de tripulantes de aviones militares, y actualmente de astronautas, actúa como un proyectil subatómico. Ello provoca, se dispare una falsa señal en el cerebro, que la interpreta como un tipo de imagen lumínica, la cual en realidad no existe. Pero aún así, la mente imagina que es una esfera brillante. Tomando en cuenta ambos factores, más el estrés que afectaba a las tripulaciones, debido al peligro de muerte que les acechaba en cada misión, no es de extrañar que creyeran ver inexistentes bolas lumínicas flotando al lado de sus aviones y desapareciendo súbitamente. Si extrapolamos lo anterior al mito creencial de los ovnis, se hace evidente que éstos nunca han existido, y como lo expresó Carl Jung, forman parte de un fenómeno imaginario que afecta al subconsciente colectivo.